... Seguimos recorriendo las instalaciones aquí en el Tambo La Pataya y desde aquí te voy a contar que es momento de moda. Pero antes de hablar de la moda, Dermur quiere darte este consejo para vos. Dermur tiene una amplia y efectiva gama para proteger la piel de toda la familia. Los protectores tienen una nueva textura más evanescente que facilita la aplicación y su correcta distribución. Protegerse del sol es mucho más que solo buscar la sombra. No te olvides de eso y además ahora no tenés que elegir entre cuidar tu piel y lucir un color bronceado porque podés protegerte cuando estás en la playa con los protectores Dermur y luego usar bronceador sin sol, efecto flash, que te brinda un color bronceado realmente natural. Dermur está presentando un ciclo de desfiles en el Hotel Mantra. Estuvimos en el primero, en la inauguración de estos desfiles que se llevan a cabo todos los viernes a la caída del sol. Nos llegó la noticia y nosotros vinimos lo más rápido que pudimos y bueno, así es Punta del Este. Estar en varios lugares en un solo rato y bueno, por acá donde va a ser la pasarela que va a albergar la presencia de un aspirante a Miss Universo y muchas modelos consagradas y la gente yo supongo que en determinado momento va a... ¡Qué gran! ¡Aplaudir! Es una fusión de música de moda donde también la moda internacional y nacional está presente. El staff de modelos fantásticos que tenemos porque están no solamente las uruguayas con destacadísimas figuras, ejemplo Paula Díaz de Miss Uruguay para Miss Universo, Fatimida Ávila, Miss Uruguay para Miss Mundo, Leidy dos Santos recién llegada con una cantidad de éxitos en Chile, bueno, lo van a ver las chicas divinas que siempre están con nosotros y aparte, bueno, un staff de modelos argentinas de una agencia que invitamos y también André Ramos de Brasil, así que divino, súper internacional. A punto de arrancar el primer desfile de la temporada. A ver, poneme un poco al tanto, ¿cómo es esto? A ver, ¿cuántas pasadas tenés, por ejemplo? Creo que son dos o tres pasadas, vamos a estar desfilando al son de la banda, que está buenísimo, un grupo uruguayo nuevo, medio rock and roll, pop. Y bueno, desfilamos alrededor de la piscina, el año pasado ya fue todo un éxito estos desfiles con mucha gente, así que bueno, vamos a ver este año, ¿qué pasa? Yo me quiero sacar las ganas así contigo de caminar y bajar las escaleras, ¿te animás? Dale, vamos. Disculpen, ¿eh? La consigna es, hay que bajar sin mirar los escalones. ¿Y con glamour? Con mucho glamour, como que fuera, sos un dios vos, está todo el mundo mirándote, ¿eh? Con movimiento, tu lenguaje, tu... ¡Qué grande sos una... Estás consagrado en la moda uruguaya. La historia es siempre bajar sin mirar los escalones, ¿no? Es verdad. Pero qué grande. Pero hay que bajar, hay que mirar. Cuesta aprender un poquito, ¿no? Bueno, mucha gente, la verdad que mucho público, emocionada. Ponemos un poco al tanto porque yo no sé nada de estas cosas. ¿Qué es lo que se viene, el color que se viene? ¿Qué es lo que pasa? Realmente... Decíle a la señora que está mirando a ver qué es lo que se empieza a usar. Se vienen los labios, mucho maquillaje, hay que ponerse coqueta a la uruguaya. Se vienen colores vivos, estamos en veranos alegres. Bueno, para salir, muchos shortsitos de diseñadoras, hay shorts divinos. Y bueno, siempre provocativa, pero mujer, ¿no? ¿Y para los tipos? Para los hombres, no sé, allá ellos. Estoy buscando a Erika, Brasil. Brasil es acá. Bueno, y contame cómo estás viviendo esto. Todo acá es muy, muy bueno, muy, muy bueno. Muy bueno. Las personas, el clima, los amigos, todo es muy bueno. ¿Brasil es lo más grande del mundo? No, pero tienen las mejores chicas. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? No, pero tienen las mejores chicas. ¿Y vos no vas a decir que no? Estoy certeza de eso. Con certeza. Está cerca, cariño. Eh, cara, vos estás en espíritu de otra cosa. Alucinante los sponsors que nos están acompañando. Entre ellos, Dermur. Y ellos siempre también están haciendo cosas innovadoras. Este año tenemos sorteos de tratamientos. Porque viste que Dermur siempre apuesta a transmitir que el concepto no es solamente la belleza superficial, sino también toda la parte médica. Y, bueno, sus productos y sus tratamientos son de primera y última línea. Y hoy nos están acompañando con sampling de productos para que la gente los siga conociendo, de cremas y solares. Y, aparte, obviamente, sorteos para que la gente se cope y, bueno, participe en el sorteo que va a ser el final. Usen Protect Up. Por supuesto, por supuesto. Estamos todos quemaditos, pero vamos muy poquito a la playa. Más que nada, bronceaditos, protegiéndonos, porque esta pielcita es todo lo que nos recubre todo el organismo y la tenemos que cuidar. Es la unidad que tenemos. Es el elemento azul. Aberta de suome. Dos años. La unidad que tenemos. Es el medio de la unidad que tenemos. Es el medio de la unidad que tenemos.